Vámonos 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 Gracias. 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 Porque tú estás en una distancia donde un 50-50 de ataque... Sí. Se me pasa esto. Es una distancia óptima de ataque para los dos. ¿Por qué tú, porque tú me dices tu ataque fulminante, que el tipo está cerrido, tú vas a hacer el mismo. Esa misma distancia con la que tú puedes estar. una carrera de 15 de la carrera entonces, o uno va a meter o que? o uno va a meter y el hombre se va a soltar o uno va a meter y el hombre no va a poder tratar de atacar el mismo o el no va a tratar de defenderse o atacar el mismo pero en un punto, cuando el vea que este va a llegar primero va a tener que cambiar la defensa de la vida, o sea, porque si no lo va a matar entonces uno va a alcanzar el ataque primero, pero el otro, como va a defender que es más o menos lo que vaya a hacer entonces, como va a tratar de llegar primero es muy difícil con esto es muy bienvenido una carrera de 15 para llegar primero porque es muy chanceloso ahí va vámonos la fuente de la vivienda no hay papas, papas la fuente de la vivienda no hay papas pero eso no hay que decir se tiene que dar una paya Casi siempre asocia, si tres, no hace un ataque, no le van a ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!